El antiguo bebé con el trago amargo Me acostumbré al poco a tus licores Y hoy tengo un nido atrás de tus viñas Me nieguen el tronchor de tus amores Y hoy tengo un nido atrás de tus viñas Me nieguen el tronchor de tus amores A mí que era un fantasma de la noche El sol prendió la luz de tu alborada Y me aferré a los soles de tus viñas Para hoy en el frío de mi alma Y me aferré a los soles de tus viñas Para hoy en el frío de mi alma Yo quiero detenerme el tiempo que se va Que duerme junto a ti todos los años No puedo envejecer bebiendo tu virtud Ahogando en distiniblas del mundo No puedo envejecer bebiendo tu virtud Ahogando en distiniblas del mundo Amor Yo te sentí crecer entre mis brazos Y ser la cicatriz de mis heridas Yo te enseñé a llorar con mi tristeza Enséñame a reír con tu alegría Yo te enseñé a llorar con mi tristeza Enséñame a reír con tu alegría Ponerte como Eva en tus labios Quiero un toro peor de mi guitarra Hagamos la canción que nos reclama Lo que mando es estar en cuerpo y alta Hagamos la canción que nos reclama Lo que mando es estar en cuerpo y alta Yo quiero detener el tiempo que se va Que duerme junto a ti todos los años No puedo envejecer bebiendo tu virtud Ahogando en distiniblas del mundo No puedo envejecer bebiendo tu virtud Ahogando tu gloriosa del mundo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.